Señora, ¿qué nos tiene que explicar usted de un asesinato que pasó aquí de un cantante ese y yo? Se dice que era por una brumería, ¿qué usted nos tiene que decir sobre eso? ¿Es cierto eso que será por una brumería? ¿Lo vamos a explicar? ¿Qué nos tiene que explicar usted de un asesinato que pasó aquí de un cantante ese y yo? Se dice que era por una brumería, ¿qué usted nos tiene que decir sobre eso? ¿Es cierto eso que será por una brumería? ¿Lo vamos a explicar? ¿Qué nos tiene que explicar?